¿Cómo va todo peña? Soy Carrera Barraja X69 Hoy que os traigo un nuevo vídeo del canal Esta vez estamos en Black Ops 2 Como veis, en multiequipo, en punto caliente Como ya viene siendo habitual mi canal Y bueno, esta vez, como veis, es el Sí, sí, esto es un bendita mi suerte Es el segundo episodio de este Bueno, es el vídeo que hice, ¿no? Así un poco esporádico De que puse bendita mi suerte Y me ha ocurrido la idea de ponerlo como una serie En vez de ser un vídeo así esporádico Pues, una serie, ¿no? Y parece que os gustó Y a mí me gusta y son cosas que me pasan Muy graciosas, bueno, a veces no tan graciosas Cuando me pasan no son graciosas Me son graciosas más tarde, cuando luego Las tengo que comentar, pero bueno Como veis, estoy jugando con la N-94 Con el camuflaje robot No, con el camuflaje robot, no, con el camuflaje Cibor Y yo de accesorios, la curata, el desenfundo Y la recarga rápida, que bueno, son las que suelo utilizar No varía mucho En esta arma Y como veis, con las rachas de UAV UAV de respuesta Y V-SAT orbital, ¿vale? También quiero deciros que este vídeo La verdad es que es un bendita mi suerte Pero la verdad es mala suerte al principio Y buena suerte al final Ya os voy desbrando un poquillo Para dejaros un poquillo con la intriga Que me pasa algo Que al principio me fastidia mucho Y luego justo enseguida tengo la suerte De que no he tenido nunca O sea, la mala suerte que me dan a veces Luego me la han devuelto Espera que voy a cerrar un poco la ventana Para que no se oiga tanto ruido de fuera Y bueno Lo siento No sé si hay que decir Que este bendita mi suerte Es un poco de buena suerte y de mala suerte Primero mala suerte y luego buena suerte Y como veis Veréis en el título del vídeo Como creo que he puesto Este nuclear in extremis Madre mía Que ya podéis iros imaginando Lo que pasa al final Bueno, haciéndose la idea Y bueno Esta vez una nuclear Con la N-94 Lo tengo que decirlo Y la verdad es que tuve mucha suerte En esta nuclear Por el final del vídeo Por eso es un bendita mi suerte Y bueno Otros temas que quería hablar También en este vídeo Es que estoy en busca De la doble nuclear Sí La doble nuclear Después de haberme sacado Todas las nucleares No, toda la nuclear Con todos los subfusiles Pues ahora estoy yendo un poco No estoy siguiendo En plan Todas las nucleares Con todos los fusiles De asalto Todas las nucleares Con todas las armas Tampoco estoy interesado En hacer una serie de nucleares Con todas las armas Porque no sé Estoy usando las armas Que más me gustan Así Todos los subfusiles Porque me apetecía Cambiar un poco de arma También me decíais Que la N-94 Todo el rato no moraba Que tal y que cual Y que yo no entiendo Y que tendréis nucleares Con armas variadas No vais a tener Siempre solo Solo las nucleares Con los subfusiles Y luego ya toda la N-94 No Pues seguiré traiendo Más nucleares Con diferentes armas Pero eso es otro tema Que ya daré en otro vídeo Más adelante El de la variedad Y su base Complemento O algo así Y bueno El caso es que llevo Cuatro Ya llevo cuatro Nucleares file Uy Nucleares file Dobles nucleares file Llevo una Una fue Una racha De nuclear Y seguido Me hice una racha De 24 Y me mataron He tenido Un mal Malas suertes El siguiente episodio Del bendita Mi suerte Es una doble nuclear file Que va a ser Que era una doble Nuclear Pero como me pasa Sin mi siempre La suerte Que tuve en esta partida Pues la siguiente partida Del doble nuclear Me la quitaron Por decir Pues antes Pues antes He tenido buena suerte Pues a ver Te dará más mala Y bueno Tampoco tengo mucho más A decir Estoy jugando Con la N-94 Y vais a tener Bastantes más nucleares Que la N-94 Pero porque ahora Estoy jugando A por la doble nuclear Con la N-94 Y seguramente Veáis No nucleares Sino nucleares Dobles nucleares File Algunas Traner Que no sé Si se las traeré Todas Eso es lo que Tengo que pensar Un poco Y bueno Y como ya habéis visto Hace poco Ha saltado la chapita De Inesorable Llegamos a la mitad De la racha Y bueno Para deciros Que también Que tengo muchas Nucleares guardadas Para lo que queda De mes Y lo que queda En agosto Porque en agosto Tengo pensado Bueno Tengo pensado Me voy a ir A algún sitio Pero esto también Es otra cosa Que quiero comentaros En otro vídeo aparte En un vídeo Solo aparte Tampoco será un vídeo Muy largo Para comentar Lo que voy a hacer En vacaciones Y todo eso Será una nuclear Cortita Y bueno También Que deciros Que ya se he subido A los fusiles Se he subido A la MSMC La PW La Vector Me faltan La Peacekeeper La Cheekom Y la Scorpion Si no Y la MP7 La MP7 Que ya las tengo Guardadas Si ya las tengo subidas Si alguna La tengo comentada Y todo ya Y bueno Pues eso es lo que Tengo que deciros También próximos episodios De Nuclear Music Bastante entretenidos Espero que os guste la música Y todo Me está gustando mucho Todo el apoyo Que me estáis dando En todos estos vídeos Quiero daros las gracias A todos vosotros También un saludo A Cut Monster Y a Kier El Cantalabro Que estaban conmigo En esta partida Y que al final de la partida Como veréis Me dita mi suerte También mis compañeros Me tuvieron que ayudar Me tuvieron No me ayudaron Sino que no Sino que ellos dejaron De matar Para dejarme a mi Porque iba en racha Llevaba brutal Y solo quedaba Un enemigo en la partida Y a los vídeos Hablando un poquito más Y bueno Que tengo que comentaros También que voy a hacer Bueno Les parecía 1500 suscriptores Que ya está Un poco mejor Ya me vais Mandando más preguntas Hay comentarios Que son preguntas Que no voy a responder En los comentarios Que las veo guardar Directamente para el especial Y este tipo de cosas Que también quiero comentaros Porque ya tengo Unas 10 o 11 preguntas Pero no si me parecen Pocas Quiero tener unas 20 Unas 20 o 30 preguntas Para hacer el especial Y bueno No tengo mucho más que deciros Va a llegar el momento Cumbre Bueno ya habrá pasado Se habrán ido Todos los enemigos De la partida Esta es mi suerte Se van todos los enemigos De la partida Y me quedo Quito Y veo que entra uno Veo que entra un enemigo Y ya Me quedo quito Como va Venga A ver si Ve que no estamos moviendo Si entra Y justo entra un enemigo Y es Le voy a matar Unas 4 veces Así Hasta sacarme la nuclear Y justo se pide el enemigo Ahí está Mi suerte en esta partida Que justo le mato La última vez Saco la nuclear Y el pavo se pira Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Like, suscribiros y todo ese tema Suscribiros para más La vida es sueño Los sueños Los sueños son Y hasta la próxima chavales Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!